Oye. Oye. Hola. Mi nombre es Karol. ¿Cómo te llamas? Encantada. Hay que copiar todo lo que hay en la pizarra. Sí. Todo. ¿Lo tienes? No te preocupes, luego te dejo mis apuntes. Vaya muermo de clase. No me gusta nada. No lo sé, es lo peor. Bueno, ¿cómo que te has mudado aquí? ¿Cómo que estás aquí? ¿Tus padres? Anda. ¿Y de dónde vienes? Hostia, qué guay. Bueno, te doy la bienvenida. Ten cuidado porque es que esta profesora es un poco chunga. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Vale? Sí. Bueno, mira, ahora está entretenida con eso. Es que yo creo que le voy a sacar una foto. ¿Sabes? Sí, está entretenida. Voy a sacar una foto. En vez de cubrirlo todo ahora. ¿Sabes? Nada. No, nada. Casi. Casi se ha estado cerca. Es que no entiendo por qué no nos lo manda por email o... Estamos ya un poco más... ¿Sabes? Este colegio tercermundista, te lo digo yo en serio. Tenemos que estar copiando cuando podemos, yo qué sé, sacando la foto, ¿sabes? Oye, me encanta tu pelo, ¿eh? ¿Es natural? ¿O la permanente? ¿Es natural? O sea, es que me encanta el pelo rizado. Soy aburrirísima. ¿Te importa si juego con tu pelo? Sí. Sí. O me haces cosquillitas en el brazo. Venga, no, juego con tu pelo. Me gusta. Me gusta un montón, ¿eh? Y encima es así. Es así, rizado natural. Pues es súper bonito, en serio. Me gusta un montón. En serio, sí, 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 sí. El mío se andula un poco, ¿sabes? Pero... No llega nada. Y encima, ¿cuánto le doy con el secador? Coge el boli, coge el boli. Ah, como que estás escribiendo algo. En cuanto lo desco en el secador se me quita todo, ¿sabes? Y se queda así. Se queda... Perdón. Perdón. Pero me encanta tu pelo. Es un pelo súper bonito. Sí. Bueno, ¿ha conocido ya a alguien? ¿O qué? ¿Este parece algún chico guapo o chica? Flash. Bueno, no sabes quién es, claro. Ese es Joshua. Sí. Pues Joshua estaba... Mira, ¿la ves? La chica que está con el pelo largo, lacio. Sí, es como liso, oscuro. Estaba con Olivia. Esa es Olivia. Dejó Olivia y se fue con... ¿Ves la rubia de ahí adelante? Muy mona. Sí. Bueno. Pues... Se fue con... Se llama Sabrina. Y se fue con Sabrina. En serio te lo digo. Se fue... Estaba con... ¿Cómo se llama? Con Olivia. Y se fue con Sabrina. En serio. Ha sido, vamos, el chisme de todo el instituto. En serio. Te lo puedes creer. Ya, tío. Ya, tío. Es que hay que sin ver una infancia, ¿sabes? Fue súper rápido encima. No lo sé. Pero todas las chicas siguen estando loquísimas por eso. O sea, les da igual todo. Así que ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado. Tío, ¿cómo te puedes tener estos sonrisos? O sea... Por favor, enséñame. Tienes el pelo súper, súper, súper bonito. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Quién? Estoy hablando con la chica nueva. Gente más rara de esta clase, ¿verdad? Gente rarísima. Esa es una traga. Sí, es la... Es la... Es la empollona. Y... Vamos, está siempre ramiendo en el culo a los profesores. A las profesoras. Sí, ella y su novia. Son las dos iguales. Tú, si me llegas a cagar, ¿sabes? Dieces. Más pesada. Bueno, pues eso. Pues eso. Pues eso. Uy, te voy a contar un montón de cosas. Hay un montón de chismes. Te tienes que poner súper al día para saber. Bueno, los padres de la empollona son súper religiosos. Ya, tío. Fíjate que es súper gay, ¿sabes? Fue un drama. Fue un súper drama. A ver, a mí, a mí por eso me da pena, ¿sabes? Porque, tío, tú te enamoras. ¿De quién te enamoras? Que le jodan los demás. Pero, no, yo qué sé, tío. Es tu hija, ¿sabes? O sea... Imagínate ser buenos padres. Qué bueno. Son súper exigentes, además. Son mucho más exigentes desde entonces. Que eso, quizás por eso os tômpezo. Ay, me encanta tu pelo, en serio. Me encanta. Mira, quiero una chuche. Tengo chuches. Espero. Que no mire. Espera, espera. Ok Coge una ¿Te gustan? ¿Son veganas? ¿Eres vegana o...? Son veganas igualmente Son como... Bueno, aquí estamos atrás de la clase Son, son estas en plan agrias Tanto buenas, tanto buenas Así como fresa agria Sí, un poco así como chupar el limón Pero está bueno ¿Quieres una? Sí ¿Qué tal? Voy a coger una para mí Oh, te quiero que sea allá El recreo Ay, cómeme la merienda Tengo un hambre Bueno, me muero Uf, que yo no puedo desayunar mucho para mañana ¿Qué puedes? ¿Qué va? Ya me tomo algo, ¿sabes? Pero no mucho porque... ¿Quieres otra? No, aquí no ha sido No, no No Yo no tengo mi teléfono Pues tampoco, ¿a que no? Me ha escrito a alguien Me ha escrito a mi novio ¿Qué hago? Pues estoy en clase ¿Qué voy a estar haciendo? Oye, pásame tu teléfono Te escribo por WhatsApp ¿Cómo es? Sí Sí A ver, me gusta escribir Déjame que estoy en clase Porque qué pesado Es tontísimo Es tontísimo Es más guapo Sí, es inglés Sí, sí La vive aquí Pero los padres son ingleses Sí, sí Voy así Como medio pelirrojo Rubio Con ojos verdes Es súper divertido La verdad Sí Llevamos un montón Un montón Ya lo conocerás Ya te lo presentaré Es... Pues mira Es de los deportistas Si les gusta mucho jugar a fútbol Sí Pero también videojuegos Ok, te he añadido, ¿vale? Te llevo mensajes míos No te llevas en silencio Debería hacerte caso Y hacerlo también Aquí haces la chucha Y sacado como cuatro Que mira Pesare, pesare La cosa es que... Ahora Tú ves a Olivia Y a Sabrina Míralas Perdón, mi estómago Las ves mandándose notitas No sé Supongo que se habrá unido Después de lo de este capullo ¿Sabes? Pero No lo sé Yo sueño con que sean novias Sería muy guay ¿Sabes? En plan, me van a cagar al mismo tío Y acaban juntas ¿Sabes? ¿Sabes guay? ¿Cuántas estrenfas? Qué guay tío Es que encima tienes un montón de pelo Yo tengo súper poco Voy a poner las chuchas En la mochila ¿Qué digo? Que tienes un montón de pelo Mira, tienes un montón A mí me encanta No te gusta Porque Imagínate Es un poco coñazo ¿No? Para lavarlo Y Está enredado mucho Y que te pones espuma En el pelo Que Pues no te notas Así nada Crujiente ¿Sabes? Cracante Pues te queda súper bonito Quería que dejara de mirar la penca esta Pues yo qué sé Te lo quieres alisar Dices A ver Yo Lo he hecho con amigas antes Te lo puedo alisar A ver si quieres Tengo plancha del pelo No sé pa' qué Pa' que no me hace falta Pero bueno A veces me hago riz A veces Uh, perdón A veces me hago rizos Sí Pero no como los tuyos O sea, a mí se me caen súper rápido Es aburridísimo Pero los tuyos Chaval, o sea, me encantan Me encantan Tienes como un montón Un montón de pelo Me encanta Tienes como un montón de pelo Tienes como un montón de pelo Tienes como un montón de pelo No lo sé Te queda súper bien Yo si quieres te la aliso Puedes venir a mi casa y te la aliso Sí Pero el de te digo que a mí me gusta rila Te queda súper bonito Tienes que aceptar tu naturaleza natural Obviamente, claro, te lo puedes alisar Pero que sepas Que así natural te queda precioso Yo no había copiado eso Paso Ay, qué paso, de verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Luego sí que seguro ni caen en el examen Profe ¿Todo esto va a caer en el examen? ¿O qué? Mira, 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 mira Estaba viendo a ese Yo creo que la persona no lo ha visto Le estaba preguntando Porque ves Te lo he dicho Es que no va a caer en el examen Es que eso Tenéis que saberlo Tenéis que saberlo Si no cae en el examen No tengo que saberlo Pero mira ese Lo he escuchado Estaba roncando ¿Qué te va a ver? Que te va Ten cuidado Ten cuidado Tía, tía Es que de verdad Se pasan, se pasan Se pasan No te pongas ronca en la clase Así que De verdad Pero bueno Ay, me encanta, de verdad Sí Estas me las hago yo ¿Te las he hecho alguna vez? Si quieres, cómpratelas Y te las hago en casa ¿Sí? Ok Tía, es como súper esponjoso O sea, estoy súper contenta Ahora mismo Con tu pelo Me hace muy feliz Porque es como No sé Tienes como un montón de cantidad Y da gustito apretarlo Todo lo que hay Y tan rizadito Tan bonito Ay, por favor Estos rizos Que están como Perfectamente hechos ¿Sabes? O sea Mira qué definición O sea Hola 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 Vamos a hablar De esta definición De rizo Que yo nunca voy a tener Nada profe Le estoy explicando Del instituto Que es la nueva La nueva Mierda Mierda Eso puedo acercarme Eso puedo acercarme Pero mira Tía Tienes unos rizos Me hace súper feliz Ahora mismo Estos rizos Fue aburridísimo O sea De verdad No sé Tienes rotuladores De colores Sí Que ya te los pido Sí Porque yo tenía Pero se me han acabado Ahora sí Me gusta Estas para subrayar Que ya de colores Qué maravilla Mira Es que no puedo Mirar con estos Rizos Tan perfectos O sea Hola Perdón Pero me hace feliz Yo qué sé Ahora Luego Depende de qué rama Hayas escogido Sí Pues mira Si eres de ciencia Biología Si eres de ciencias Sociales Tienes Creo que ahora Tienen ellos No Porque las mates Las tienen a la vez Y Geografía Creo que la geografía Yo tengo historia del arte Porque soy de letras Sí Historia del arte también Ole Pero sentamos juntas Vale Guay guay Por lo menos ya va a terminar Yo te digo que la última media hora Siempre es lo peor Es lo peor Con esta mujer Siempre mira pa' acá Tío Siempre mira pa' acá Qué pesada Madre guay Ay es un muermo Es un muermo Es un muermo Es un muermo Mira que a mí me gusta Historia Pero son buenas La verdad Pues sí Luego te vienes conmigo Mi grupo Te presento Vale A mi amiga Ok Ok Bueno Te dejo Voy a hacer Pero creo que Estoy obsesionada Con tu pelo Te lo juro Te lo juro Que estoy obsesionada Es demasiado bonito En serio Olé 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 Que no voy a dejar ir antes Sí Sí No voy a dejar ir antes El examen del 28 El 20 Esto es un apuntado importante El 28 Sí Nos vamos antes Toma ya Ok Venga Te vienes conmigo Sí Venga 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 Gracias por ver el video